Música Hey que tal amigos, les saluda Eric Acompáñame, vamos a ver las diferentes decoraciones que tiene Cojutepeque Hay algunos lugares de que ponen luces navideñas, adornos Y pues te los voy a mostrar Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita Y pues déjame cualquier comentario Vamos a ver a Santa Claus Ah no, decías el Galleta Hey, bastantes regalos has traído va Que onda Galleta, como te ha ido? Estás enfermo no? Algo, decaído Buen trono el que te has conseguido va Y te gusta la decoración del parque? Galleta, te gusta la decoración del parque? Ah bueno, mandarle saludos a la gente que está en Estados Unidos pues Jajajaja Jajajaja Ahí le mando saludos a lo típico del Galleta Jajajaja Jajajaja Así que acompáñame a esta nueva aventura Y aquí tenemos parte de la decoración De lo que es el parque Las Alamedas Siempre en Cojutepeque Esta es parte de ella Por ahí están todos los chalets Donde tradicionalmente Te podías tomar el licuado Saluditos a todos los que nos ven en el extranjero Pues así está Cojutepeque a esta hora Un tráfico bastante pesado completamente Pero creo que ya es de temporada Bueno y así está el parque señores Aquí les voy a mostrar Toda la decoración Pero hay algo que me llamó la atención Miren ahí arriba Así que Vamos a hacer un pequeño recorrido Por lo que es el parque De Cojutepeque Para que puedan ver Las diferentes decoraciones Que hicieron este año Así que Ahí les voy a estar mostrando Suscríbanse al canal Y Óyennos Y pues por ahí tienen la iglesia de San Sebastián Esa es la decoración que le han hecho este año Así que Completamente iluminado Estaba viendo si Podríamos ver algún nacimiento A estas horas Así está el parque Central de Cojutepeque Esas son las diferentes decoraciones Que tiene el parque La verdad está Bastante bonito Bastante aceptable Y pues aquí tenemos el nacimiento En el mero parque de Cojutepeque Y ahí podemos observar el nacimiento Saluditos a todos los que están allá En Estados Unidos Y donde quiera que nos vean Sigan apoyando el canal Apoyen los casos también Que tenemos pendientes Y pues también estamos creando conciencia Con lo que es Los perritos Los animalitos de la calle Para que Pues hagamos conciencia Y no los dejemos abandonados Ahí hemos mostrado algunos Que están Completamente En un estado crítico Pero de alguna manera Vamos a estar apoyando Y hay gente que me dijo Bueno Te voy a regalar un saco De lo que es de comida Y Pues bienvenido Bueno y podemos ver Las diferentes Luces que tiene ahí En Cabal Donde está la fuente Está bien bonito La verdad Vamos a apreciar Los diferentes Cambios que tiene De luces No me había fijado En eso Pero Si hay diferentes Cambios ahí Si el ambiente A esta hora Cojute Cojute Que bonito Que bonito Pues el personaje Que no puede faltar Si Somalia Galleta Miren que bonito Está el parque Saluditos a todos Desde Colombia El Galleta Cabal No estuviste ayer En el baile Como estuvo Estaba lleno Estaba lleno Bueno A nombre Quien viene mañana La de la caña de azúcar Está bueno Si tener Gente va Saluditos a todos Seguimos Seguimos con lo que es Lo que son Las diferentes Decoraciones Que tiene el parque Y algunos lugares Como ya mostraba San José El parque Las Alamedas Y pues solo me viene Faltando el monumento A la madre Miren que bonito El ambiente En Cojutepeque De saluditos a todos Esta es la otra parte Del parque central Señores Así está decorado Por donde está La Liro Donde antes estaba Donde está el campestre Antes estaba Prado Y pues ahí está Al lado La Curazao Por donde están Los Saben estar Lo que son Los taxis Así es el ambiente A esta hora De la noche En Cojutepeque La verdad Está bonito Y está bien bonita La decoración Que tiene Así que Ya les mostré De todos los lados De lo que es El parque De Cojutepeque Saluditos a todos Y muchas bendiciones Tenemos lo que es El monumento a la madre Tras de las decoraciones Que tiene Cojute Y ahorita te lo voy a mostrar Completamente Lo que es el monumento a la madre Saluditos a todos Así está el monumento a la madre Aquí en Cojutepeque Y bueno La última de las decoraciones Que hacen normalmente Es aquí por el calvario Pero por lo que podemos ver Solo la iglesia está decorada Porque el año pasado Todo eso de ahí Estaba decorado Pero ahora No sé qué pasó Bueno señores Yo pensé que el monumento a la madre Era el último Pero no Miren Aquí tenemos lo que es El triángulo Es la entrada Cabala Cojutepeque Y está bien bonita La decoración La verdad Así que Apoye el canal Suscríbase Active la campanita Y pues Déjenos un comentario Y vamos a terminar Acá Con lo que es este Video Miren qué bonito Está aquí Esta es la mera Entrada de Cojutepeque Está bien bonito Está bien decorado Nacimiento Qué bonito está Creo que la caja de crédito Es la que ha Decorado este lugar Bien bonito Así que Saluditos a todos Espero que pasen Una feliz navidad Gracias por Los que se han suscrito Al canal Los que están apoyando Miren pues Esta es la propia Entrada de Cojutepeque Así que Y dice Feliz navidad Les desea La caja de crédito De Cojutepeque Así que Con este video Bueno Con esta parte Del video Creo que Vamos terminando Lo que les quería mostrar Que son las decoraciones Navideñas Ahí pueden ver Ahí estamos Y aquí estamos En la entrada Cojutepeque El centro ¿Verdad? 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 Gracias.